Desde la Subsecretaría de Salud se planteó que todas las personas que realicen algún tipo de gestión en el Hospital Petrioliana tengan que presentar dentro de la documentación requerida el calendario actualizado de vacunación. Esto se sustenta en la ley 27.491 que plantea que la vacunación es un acto, digamos, con bien social y de interés nacional y a su vez apoyado en que las vacunas son gratuitas y obligatorias. La idea es que todas aquellas personas que se atienden en el Hospital Petrioliana y que acceden a las atenciones propias del hospital en caso de que requieran hacer alguna gestión que dentro de la documentación sea presente en el carnet de vacunación al día de forma de actuar en una práctica preventiva. La vacuna contra COVID es una vacuna que es de campaña, por lo tanto no está incluida dentro del calendario nacional de vacunación y a su vez siempre, por el momento se plantea como una vacuna, como un acto voluntario, así que no está contemplada. Es importante aclarar que las vacunas de calendario están disponibles en todos los vacunatorios del distrito, en los siete vacunatorios. Las vacunas son gratuitas, hay un esquema de vacunación más intenso en lo que es la infancia y la adolescencia. En este caso los padres, madre, padre o tutor, van a ser los encargados de que esto esté al día, digamos. Y en el caso de los adultos, que a veces es una vacunación que uno deja relegada u olvidada, a lo largo de los años se han ido incorporando vacunas al calendario. Hoy todo adulto, sí, excepto que tenga alguna contraindicación puntual, debería tener un esquema completo contra hepatitis B, antitetánica, que ya no se usa sola, digamos, sino que se aplica en conjunto contra la difteria, sí, se llama doble adulto. Y por último la vacuna doble o triple viral, sí, que provee inmunidad contra el sarampión, rubiola y paperas.